¡Buenas! Oigan, hoy es un gran día. Disculpen, todavía tengo cara de dormido, de verdad desperté desde hace rato, pero estoy muy cansado, han sido días muy, muy pesados. Pero hoy es un gran día, tenemos nuevo video, obviamente el último video de lo que grabamos para Ciencia U. Además de eso, hoy se estre... Y dale, bailando se olvidan los males. Ponle reggaetón, pa' que guayes, mejor no entremos en detalle, la luz se apagó. Me pusieron reggaetón, pa' que guayes, mejor no entremos en detalle, la luz se apagó, mami dale, bailando se olvidan los males. Ponle reggaetón, pa' que guayes, mejor no entremos en detalle. Marina, ¿a ti te gusta Ciencia U? A mí no me gusta ni el gorro. ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!